Música Los esfuerzos del gobierno en el combate a la pobreza a través de la ejecución eficiente del presupuesto general de la república en áreas como transporte, salud, educación, energía y agua potable fueron presentados este 9 de marzo al Pleno de la Asamblea Nacional por parte del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. ¿Dónde hemos colocado en 2016 los principales esfuerzos de inversión? Vamos, el total en 2016, 2012 al 2016 se ejecutaron 2.715 millones de dólares 775 más que el periodo anterior ¿A dónde fueron sus recursos? Como pueden ver en la presentación, transporte, transporte de carreteras 805 millones, 50% mayor que el quinquenio 2007-2011 Energía, 423, 119% mayor que el quinquenio anterior Salud, 145, 35% de crecimiento con respecto al quinquenio anterior Educación, 107, agua alcantarillada 254 millones, 7% Aún menos de salud, no de educación y agua y saneamiento Entonces, eso es lo que llamaríamos la plataforma de emulgación de recursos El informe de la presidencia destaca que Nicaragua dio cumplimiento de forma anticipada A la meta de los objetivos del desarrollo del milenio Al reducir en 37.8% la subalimentación De la misma forma señala que nuestro país Se encuentra entre los tres países más seguros de Centroamérica Y entre los siete más seguros del continente americano ¿Qué resultado nos ha dado eso? ¿Cómo se ve en el flujo de resultados? Disminución del hito de la vigiato 466 menos que el periodo anterior Se desarticularon 60 bandas En la lucha contra el vigiato Secuestro extorsivo Uno Con respecto al periodo anterior Que es el 2015 Cuatro Este es un tema Muy bueno para nuestra población Muy bueno para los ciudadanos Pero también, sobre todo Para la inversión extranjera Esos números son muy distintos En países muy cercanos a nosotros Los homicidios por cada 100.000 habitantes Una disminución Siete Antes era 2015 Hay una tendencia del 2009 A la baja Probablemente el que más reconoce La opinión pública Que es la reducción de homicidios Definitivamente Nuestro país está muy lejos De los vecinos en ese tema El funcionario del ejecutivo Destacó que más de 20.000 niños En situación de riesgo Trabajadores de la calle Fueron incorporados al sistema educativo Dijo que Nicaragua Se encuentra entre los 10 países del mundo En el que la equidad Y protagonismo de las mujeres Es reconocido Este es un gran orgullo Del país Que estemos En el número 10 Mujeres En el parlamento Nicaragua Quinto lugar Compartiendo con Ruanda Bolivia Cuba Islandia El 50% De los escaños De las posiciones Son ocupadas Por mujeres Que es un gran Un gran Desafío internacional En la cual Estamos Haciendo Historia Tratando de alcanzarla Lo más rápido posible Los diputados Y diputadas Valoraron como positivo Este informe Y destacaron Algunos datos Del documento El informe Presidencial Del año 2016 Muestra El avance De Nicaragua En todos los campos En todos los órdenes Un avance En la economía Porque hay un crecimiento Económico Hay un aumento De las exportaciones Hay una sostenibilidad De el manejo Sano De la economía Los indicadores Macroeconómicos Se manejan Estables No hay Inflación Hay un control Del déficit Hay un incremento De las exportaciones Del país Y toda esa economía Sostenida De un crecimiento Entre un 4 y un 5% Se traduce En un bienestar social El ministro Acosta Subrayó en el informe Presidencial Que este 2016 11 millones 941 mil viviendas Fueron abatizadas Para contrarrestar Epidemias como El chingunguya Y al dengue Dijo también Que entre los programas Sociales destacado Se encuentra El bono productivo Alimentario El cual fue entregado A 50 mil familias En todo el país Además de 140 mil créditos Del programa Usura Cero Señaló también Que 630 mil Paquetes alimentarios Solidarios Fueron entregados A igual cantidad De familias Miguel Carranza Noticias Asamblea TV ¡Gracias!